Bueno, bienvenido a lo que sería la cuarta lección del curso, que básicamente es el curso de administración básica de WordPress. Esto de aquí es la pantalla de bienvenida cuando te diriges una vez que te has logueado en WordPress. ¿Cómo hace de esa WordPress a lo que se llama el panel de administración? Pues al dominio barra vp-login.php. A partir de hacer este papel de usuario, una contraseña y accede directamente a esta pantalla. A la izquierda, si podéis ver, tenemos toda la barra de herramientas de WordPress. ¿Vale? Donde vamos a ver todos los plugins que tenemos instalados. Esto de aquí nos permite que se vea más pequeñito la barra de herramientas. Pero bueno, y aquí tenemos, pues, estos son todos plugins, ¿no? Pero lo más interesante que tenemos ahora de aquí. En el inicio, que es cuando llegamos, nos llegamos a WordPress. En actualizaciones, vamos a poder ver las plantillas que tenemos instaladas. Recomiendo eliminar todas las plantillas que no utilicéis. Vale por temas de seguridad. En apariencia, podemos ver los temas que tenemos instalado y cómo instalarlos. personalizamos. Personalizando su plantilla. Google. Los menú. Este es un plugin que nos permite, pues, agregar, sí, de barras de edad. Y esto es el plugin que se utiliza. Vayamos. Aquí son los comentarios. Medios. Medios. Aquí está, adiós, de que de medios. Pero bueno. Vamos a ir. Quería que vierais un poquito. Ya os iré explicando poco a poco en el curso qué es cada cosa y tal. Esta es la barra de herramientas. Pero quería que vierais cómo apareciendo todo. Bueno. Aquí van apareciendo, pues, todo tipo de mensajes según los plugins que tú hayas instalado. ¿No? Pero lo que siempre aparece es esto. Bienvenido a WordPress. Presidencial a tu sitio. Le hagas aquí y vas a presentar tu sitio. Edita tu página de inicio. Añade algunas adicionales. Añade una entrada. Ver tu sitio. Gestiona webwis o menús. Activa o desactiva los comentarios. Esto, si le das aquí, va a permitir que desactiven los comentarios y ya puedes ver comentarios. Esto es para ir a los webwis. ¿Qué son los webwis? Los webwis, bueno, ya explicaré qué son los webwis. Ya me estaba adelantando. Borrador rápido. Guardar borrador. Si quieres escribir algo. De un vistazo, aquí, puedes ver las páginas que tienes. Las entradas. Las últimas vistas. O sea, cuántas personas han visto tu página últimamente. Estos ya son un plugin de que hablaremos. De SEO, que se llama RAMMAC, que nos va a ayudar muchísimo. RAMMAC SEO, que nos va a ayudar muchísimo con el tema de posicionar nuestra página y nuestros artículos. El tema de los foros. Esto es Google Analytics. Me permite ver las visitas. Bueno, estas, por ahora, ha tenido pocas visitas. Te dice que aquí he quedado con WordPress. Y básicamente, cuando tú no tienes más que dos plugins, aquí sale vacío. Y esta es la pantalla de nuestro querido y amigado WordPress. Os iré comentando, a medida que vaya el curso, os iré comentando cada cosita, ¿vale? Bueno, hasta aquí es lo que quería mostrar esta lección cuarta. ¡Gracias!